Señorías, hoy quiero empezar esta intervención mostrando una profunda tristeza. Mi primer pensamiento es para todas las víctimas de la dana. Esta mañana en particular, nuestro corazón está con las familias de Rubén e Izan. Una dana que ha devastado tantas familias, que ha provocado pérdidas irreparables en hogares, negocios, vidas. Nuestra prioridad son las familias y las víctimas. Y centrarnos en la reconstrucción de las calles, de las casas y en los pueblos afectados poner en marcha cuanto antes las ayudas que permitan devolver un halo de esperanza a los que lo han perdido todo en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha o en Andalucía. Somos conscientes de que para muchas personas nada volverá a ser igual. Este no es un debate fácil. Hemos tratado de mantener alejada la discusión política, pero con ustedes, una vez más, no ha sido posible. Buenas palabras aquí, señor Torres. Malas prácticas en Ferraz. Ministros que, tratando de eludir sus responsabilidades, se han dedicado a atacar la gestión del Gobierno de todos los valencianos y el Partido Socialista pagando campañas en redes sociales. Y usted habla de instrumento partidista. Señorías, hay errores políticos, hay errores humanos y luego hay cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad. Les pido que estemos a la altura de lo que esperan los españoles de nosotros y que centremos todos nuestros esfuerzos en la reconstrucción y en devolver la esperanza a los afectados por esta trágica dana. Por eso, es tan importante que reflexionemos sobre lo ocurrido y que le contemos la verdad a los españoles. Mi primera consideración es una cuestión de forma, señor Torres. ¿Dónde está el señor Sánchez? ¿Dónde está la señora Rivera? Porque son ellos, y no usted, quienes deberían estar aquí dando explicaciones esta mañana. Uno, porque es el presidente del Gobierno. Y la señora Rivera porque es la máxima responsable del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Acaso hay algo más importante hoy que estar aquí dando explicaciones? Y, señor Torres, honestamente y con respeto, no es usted la persona adecuada para dar cuenta de la gestión del Gobierno en esta tragedia. Y no es serio que venga usted hoy aquí de cortafuegos. No es la persona adecuada porque no tiene credibilidad. Mintió en su primera comparecencia pública sobre la dana y le tuvo que corregir la delegada del Gobierno en Valencia. La Generalitat Valenciana solicitó la ayuda de la UME por primera vez a las 15.21 y no a las 20.36, como usted afirma. Y porque hoy todavía hay familias en La Palma viviendo en containers esperando las ayudas. Señor Torres, señorías, el 29 de octubre fue un día que jamás vamos a olvidar. Y debemos reflexionar sobre si el Gobierno estuvo a la altura e, insisto, contarle la verdad a los españoles. Hechos objetivos. La Generalitat Valenciana actuó con los datos que le facilitaban los organismos dependientes del Gobierno. La EMET daba las previsiones de lluvias. Y la Confederación del Júcar aportaba los datos sobre los caudales. Es importante clarificar quién gestionaba la información de esta catástrofe, señor Torres. Y yo le pregunto, ¿no es cierto que la mañana del 29, en su comparecencia pública, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana afirmó que la Confederación estaba monitorizando las carreteras, municipios, ramblas, cauces y ríos e informó que la alerta roja duraba hasta las seis de la tarde? Este dato es importante porque ya sabemos quién monitoriza y quién informa, señorías. Señor Torres, ayer desgraciadamente volvieron las mentiras. Escuchamos a la señora Rivera en su examen, para el que tanto ha estudiado, que incluso ha abandonado a los españoles, decir que las alertas se enviaron a tiempo. El Gobierno tiene la responsabilidad, decía, de las alertas y seguir el flujo del agua en tiempo real. Y el resto es responsabilidad regional. Nos preguntamos, señor Torres, por qué hay un vacío de comunicación de la Confederación Hidrográfica entre las 16.13 y las 18.43. Ayer, Teresa Rivera mintió. Es triste, pero nos preguntamos en qué estaba el Gobierno durante las dos horas y media más críticas del fatídico 29 de octubre, mientras el caudal del Barranco del Pollo pasaba de 44 metros cúbicos por segundo a más de 1.700. ¿En qué estaban, señor Torres? Y tras dos horas y media de silencio, a las 18.43, la Confederación envía un simple correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias, informando que los niveles de agua de la Rambla del Pollo habían superado el umbral máximo de alerta. Ni una llamada de teléfono, señor Torres, ni una llamada de teléfono. Miren, este gráfico muestra cómo a partir de las 17 horas el caudal del Pollo se dispara. Me pregunto, señor Torres, ¿qué estaba haciendo en ese instante el señor Sánchez en la India, la señora Rivera en Bruselas, el señor Morán en Colombia o la directora de Protección Civil en Brasil? Son las cinco de la tarde. Y algo que nos preguntamos todos los españoles. ¿Por qué aquella tarde el señor Marlaska no declaró la emergencia nacional cuando además se sabía de riesgo de rotura de la presa de Forata? Miren, esta es la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En su artículo 28 lo deja claro, es emergencia nacional cuando un territorio de España necesita los recursos del país. ¿De verdad creen que lo que pasó en los pueblos de Valencia o en Letúr no era un escenario propio para una emergencia nacional? ¿Qué más tenía que pasar, señor Torres? Señorías, el Gobierno dimitió de sus responsabilidades y abandonó a los valencianos la misma tarde del 29 de octubre por no declarar la emergencia nacional. Nos preguntamos cuántos recursos y cuánta ayuda no ha llegado a la comunidad valenciana por no haber declarado aquella tarde la emergencia nacional. Señorías, señor ministro, tengo que decirle que no ha fallado la política, que no ha fallado el Estado, ha fallado el Gobierno de Sánchez. Falló antes del 29 de octubre, desestimando infraestructuras necesarias para proteger a la población de los impactos de las inundaciones acentuadas por el cambio climático. Hoy sabemos que esta tragedia fue un desastre natural imparable, devastador, pero también sabemos que se podían haber paliado, minorado el impacto de esta dana. Y me gustaría mencionar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la falta de infraestructuras hidráulicas para proteger a la población de catástrofes como esta dana. Les voy a dar dos ejemplos. La presa de Villamarchante, una presa que se contemplaba en el plan de riesgos de inundaciones, que aprobó el Partido Popular en el año 16 y que fue desestimada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por otro lado, las inversiones en la cuenca del pollo, desestimadas también por el Gobierno de Pedro Sánchez, por instrucción del Botánic de Chimo Pucci Compromís, que alguna explicación tendrá que dar. Segundo, la ausencia absoluta de tecnología ya existente en otras demarcaciones en España. ¿Qué hubiese permitido afrontar con más garantías esta dana? Por ejemplo, el sistema de alerta temprana. Por cierto, ayer Teresa Rivera firmó en su examen que es necesario, y cito textualmente, reforzar los sistemas de alerta y prevención. En el caso de la demarcación del Júcar, reforzar no, ponerlos, que en seis años no los puso en marcha. Y, por último, algo evidente, la limpieza de los cauces, que ha venido siendo denunciada por los alcaldes. A la vista de esta información, solo nos queda concluir que a la señora Rivera le correspondía haber paliado los efectos de esta tragedia, como responsable de las inversiones en la gestión de los ríos, como responsable de la prevención de inundaciones y como responsable de las alertas climáticas. Pero seguimos sin entender ni comprender por qué el 29 de octubre el señor Marlaska no declaró la emergencia nacional, y más nos cuesta comprenderlo cuando vemos las imágenes en la tele. ¿Usted no ha estado allí, señor Torres? ¿No ha visto en qué situación se ha quedado la provincia de Valencia? ¿Qué más tenía que ocurrir para declarar aquella tarde la emergencia nacional? Hay muchas preguntas en relación con la gestión del Gobierno trasladana. Si hablamos de ayudas, el Gobierno de la Generalitat ha estimado la reconstrucción en 30.000 millones. No han puesto ni la mitad de lo necesario, señor Torres, y la mayoría del dinero que se ha ofrecido es con créditos ICOs que tendrán que devolver los valencianos. ¿Cómo van a devolver ese dinero, señor Torres? Por cierto, anuncia esta mañana aquí que las ayudas estarán en la cuenta de los afectados dentro de un mes. Las ayudas del Gobierno valenciano, muchas de ellas ya están en la cuenta de los afectados. Nos preguntamos si el Gobierno de España ha puesto todos los recursos a su alcance. Nos preguntamos si una tragedia así hace que sea el momento de un partido político, como apuntó la ministra Norredondo. Nos preguntamos si es lógico que el Ejército llegue tarde en una situación así. Nos preguntamos si se puede justificar que se haya rechazado la ayuda internacional. Todavía nadie ha dado una explicación sobre las declaraciones del ministro francés. Y por último, señorías, y no menos importante, quiero que sepan que los valencianos vamos a llevar el resto de nuestras vidas grabado a fuego en nuestro corazón la triste contestación del presidente del Gobierno cuando le dijo a los valencianos si necesitan más recursos, que los pidan. Grabado en el corazón. Y termina, señora presidenta. Un mensaje. A los partidos que sustentan el Gobierno, en particular al señor Torres que esta mañana comparece. Los recursos no son de ningún Gobierno, señor Torres. Señorías del Partido Socialista, los recursos no son de ningún Gobierno. Los recursos son de los españoles. Y se le ha negado a los valencianos lo que es suyo. Pero creo con sinceridad que, desconociendo a primera hora de la mañana de hoy quién iba a intervenir por parte del Grupo Popular. No sabíamos si la intervención iba a seguir lo que el pasado lunes, por ejemplo, afirmó el señor Semper de no embarrar en la política, de no entrar en el lodo, de caminar de la mano, tender puentes, o sin embargo lo que ayer dijo el señor Fijó, que se dedicó fundamentalmente a acusar al Gobierno de España. Y creo que con todo respeto del señor Sánchez hoy se ha equivocado. Porque realmente ha tenido una posición difícil. ¿Cuál es su equivocación? Claramente es que su intervención va en contra de lo que todos los españoles saben, conocen, a través de los medios de comunicación. Se ha ceñido en señalar a representantes del Gobierno de España y no ha tenido ni una sola frase para hablar del presidente de la Generalitat. Y creo que ha sido un desacierto, y lo digo, desde la manera más constructiva posible. Miren, es posible que yo tenga una cierta ventaja en esta intervención, y es que fui durante cuatro años presidente de una comunidad autónoma. Que, por cierto, tuvo episodios de emergencia. El primer caso de COVID de España fue en Canarias. Y tuvimos un volcán. Sé perfectamente cómo son los niveles ante una emergencia. ¿Quién es el director de la misma? ¿Cómo se activa y qué hay que hacer? Lo sé perfectamente. En Canarias, el nivel 1, que corresponde a los cabildos. Aquí, en el territorio peninsular, el nivel 1 es ayuntamientos y comunidad autónoma. Cuando los cabildos, por ejemplo, en el nivel 1, ven que no tienen suficiente con sus medios, solicita el pase al nivel 2, que se hace cargo la comunidad autónoma. Cuando la comunidad autónoma se hace cargo de ese nivel 2, y, por ejemplo, y miro al ministro de Agricultura, tiene un episodio como un incendio en el que sus medios son insuficientes, lo que hace es dos cosas. Activar el nivel 2, que sigue siendo competente la comunidad autónoma, y solicitar la unidad militar de emergencia. Es decir, todos los refuerzos que tiene el gobierno de España para ponerlo a disposición del presidente de turno. Jamás, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, se ha pasado al nivel de emergencia 3, por muchas razones. Porque creo que la historia está también para aprender de ella. Porque quien conoce el territorio, lógicamente, son los alcaldes y alcaldesas. Son los responsables técnicos de ese territorio que saben cómo hacer que la dirección de unas calles sean de un sentido a otro para que cuanto antes se saque el lodo de las mismas. Que saben a dónde hay que acudir en cada lugar determinado para ser mucho más eficientes y mucho más eficaces. Y lo que tiene que hacer el gobierno de España, por cierto, lo que han hecho todos los gobiernos de España, todos, de color político distinto, es ayudar a las comunidades con los recursos que tienen para ponerlos a su disposición. Yo no mentí, señor Sánchez, cuando hablé de la UME, lo que dije. Lo he vuelto a repetir hoy. Es que la UME no se activó para toda la provincia de Valencia hasta bien entrada a las 20 horas. Se activó a mediodía para una zona determinada, UTIER, Requena. Pero eso no es más que fácilmente comprobable si se va a lo que son los datos cronológicos. Creo que también es un error decir que no se produjeron llamadas, porque no hubo una, ni dos, ni tres, ni cuatro llamadas que no fructificaron, que no tuvieron receptor al otro lado de la comunicación durante el día 29 por parte del gobierno de España. Pedro Sánchez estaba de viaje oficial a la India, se bajó del avión y automáticamente presidió el comité de crisis. Ese mismo día hizo una comparecencia para todos los españoles y españolas. Al día siguiente se desplazó a Valencia. Estuvo en el SECOPI. Se tomaron decisiones importantes ese día porque estaba en alerta roja, por ejemplo, en la provincia de Castellón. Volvió a Madrid y volvió a tener por la tarde un comité de crisis. Hizo unas nuevas intervenciones, hasta seis, entre comparecencias y también ruedas de prensa. Estuvo en Paiporta, estuvo dos veces en Valencia y ha aprobado, estando en el Consejo de Ministros, dos reales decretos-leyes. ¿Cómo se puede decir dónde ha estado el presidente Sánchez? El presidente Sánchez ha estado en la solución de los problemas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mire, señor Torres, mi intervención no va en contra de nadie. Se trata de hechos objetivos. Mi discurso va a favor de los afectados por las riadas en España. Es nuestra preocupación y nuestra ocupación. Mañana el presidente de la Generalitat dará explicaciones en las Cortes Valencianas porque es una persona que da la cara. Usted no puede decir lo mismo de Pedro Sánchez, que huyó de la gente en Paiporta y no está hoy aquí para dar explicaciones donde debe de estar, en el Parlamento. Y en relación a los avisos de la Confederación o mienten de manera sistemática o tienen un problema con la información, lo que pone en serio riesgo la seguridad de nuestro país. Miren, aviso hace apenas una hora de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aviso hidrológico, con datos de la EMET. Esto podría haber ocurrido también en la demarcación del Júcar. ¿Cómo viene usted a decir que las confederaciones hidrográficas no mandan avisos, señor Torres? Mire, habla de lealtad institucional. Y lo ha dicho en su primera intervención. Y yo le digo, pacto de Estado. Lo ha comentado usted en 2016. Lo propuso el Partido Popular. Ustedes no quisieron hablar con el Partido Popular para hacer un pacto de Estado, para hacerle frente al cambio climático y evitar las inundaciones como las que han ocurrido durante estas últimas fechas en España. Habla usted de lealtad institucional. Hablemos de lealtad institucional. Mire, han dejado fuera del ámbito de la aplicación de los reales decretos a la Generalitat Valenciana. Eso es lealtad institucional, señor Torres. No han aceptado nuestra propuesta de una comisión interministerial. No cuentan con nosotros. No cuentan con el principal partido de la oposición. Han anunciado un comisionado. ¿Van a hacer lo mismo? ¿Van a excluir al principal partido político de esta Cámara, el partido que más votos tuvo en las últimas elecciones y que más respaldo electoral tuvo? Mire, tenemos que insistir en lo importante. Marlaska debió declarar la emergencia nacional la tarde del 29 de octubre. Y habrá tiempo para analizar cuántas ayudas y cuántos recursos se han perdido desde entonces. Y cuando uno ve las imágenes de las calles de Paiporta o de Alfafar o de Letur o de tantos municipios afectados por las riadas, uno no comprende cómo no se haya declarado ya la emergencia nacional, señor Torres. Y es lamentable que solo el Gobierno encuentre la oportunidad para reconocer negro sobre blanco, como dijo ayer el BOE, la situación de emergencia nacional solamente para blindar al jefe de la policía de Marlaska. Es obsceno, señor Torres. Es obsceno. Las ayudas son claramente insuficientes. Le voy a dar un dato. No se pueden poner trabas. No se pueden limitar las ayudas del segundo real decreto respecto a las del primer real decreto. Y ahí están los datos de los autónomos que se han quejado públicamente esta mañana. Mire, señor Torres, no todos somos iguales. Algunos tardan más en reconocer la situación de emergencia nacional sin declarar la emergencia nacional. Pero el Partido Popular en 2018 con los terremotos en Lorca no dudó ni un minuto porque puso todos los recursos del Estado a disposición de los murcianos. Mire, señor Torres, si tan convencidos están de que el cambio climático va a arrasar Valencia, como ayer dijo la señora Teresa Rivera, lo que nos planteamos es por qué desestiman los proyectos necesarios para proteger precisamente a los valencianos. Eso es lo que nosotros nos planteamos, señor Torres. Señor Soler, el CECOPI es un órgano colegiado codirigido por la delegada del Gobierno, insisto, delegada del Gobierno y el conseller de Emergencias. Un órgano colegiado. Es importante aclarar quién pertenece al CECOPI y quién no. Es muy importante y es muy importante aclarar que durante dos horas y media quien estuvo en el CECOPI, que fue la delegada del Gobierno, no informó de la crecida del caudal del barranco del Pollo. Durante dos horas y media, señor Soler. Durante dos horas y media. Mire, me tengo que referir a usted, señora Mico, compartimos el dolor, pero no puedo compartir su discurso. Es usted gobierno. Era gobierno en el Botanic cuando se desestimaron y se bloquearon los proyectos de adecuación del barranco del Pollo. Consej del Horta, se lo recuerdo. Informe del Consej del Horta. Y es gobierno aquí también porque sostiene al Partido Socialista y sostiene a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. Y usted sostiene a un presidente que estaba en la India, a un secretario de Estado que estaba en Colombia, a una ministra que estaba entre Bruselas y París y a una directora de protección civil que estaba en Brasil. Eso es lo que usted sostiene, señora Mico. Y sigue sosteniendo a Pedro Sánchez, a quien dijo claramente a los valencianos si necesitan recursos que los pidan. A Pedro Sánchez le sostiene usted, señora Mico. A Pedro Sánchez le sostiene usted con su voto. Señorías, voy terminando. Las ayudas son claramente insuficientes y debemos centrarnos en la reconstrucción, pero también debemos centrarnos en decirle la verdad a los valencianos y a los españoles. Eso es lo que tenemos que hacer. Centrar la atención en hechos objetivos, en la verdad. Y, por supuesto, mano tendida del Grupo Parlamentario Popular para trabajar juntos en la reconstrucción de tantos pueblos, en Albacete, en la comunidad valenciana, porque ese es el carácter del Partido Popular, tender la mano a diferencia de ustedes. Muchas gracias. Gracias.